Nosotros hemos ido endureciendo las medidas a medida que van transcurriendo los días, endureciéndolas de alguna manera, achicándolas, digamos, tratando de comprimir un poco más los horarios de los comercios y las regulaciones de las entradas al distrito, porque, bueno, veíamos que esto se venía complicando cada vez más y nosotros habíamos hecho cierre de comercios a las 21 horas, de 8 a 21 horas, y el día martes pudimos observar que mucha gente utilizaba casi el salir de compras como un paseo para despejarse un poco de la casa, y bueno, algunos comerciantes nos comentaban que la misma persona, observaban que la misma persona iba dos o tres veces al mercado, la policía nos había dicho que había mucha gente circulando en la calle, entonces por esa razón, cuando nos pudimos reunir con el comité de emergencia que está formado acá en Tres Lomas, decidimos achicar un poco el horario comercial y lo pusimos de 8 a 17 horas, todos, absolutamente todos, incluyendo las estaciones de servicio. Luego de las 17 horas, lo que quedó liberado es el reparto de mercadería, porque también les pedimos a los comerciantes y a la gente mayor que está en riesgo, mayores de 60, 65 años, que no concurran a los mercados, sino que hagan el pedido por teléfono, y una manera de liberar un poco a los comerciantes, ya que les achicábamos el horario, era permitirles que después de las 17 horas, hagan el reparto de la mercadería. Lo mismo hicimos con los deliveries de comidas elaboradas, a los que les dimos permiso para poder transitar en la calle hasta las 22 horas. De manera tal que entre las 17 y las 22, solamente están autorizados algún reparto de mercadería, delivery, y alguno que se tiene que mover por alguna emergencia, que haya acompañamiento de algún adulto mayor, o que va a la farmacia por citar algún caso de emergencia. Después no tiene permiso para circular ninguna persona, a no ser que tenga el permiso establecido por alguna emergencia. Y respecto a las entradas al distrito, las limitamos bastante, tratamos de que todo se encauce por la entrada principal, que es el Baigorria, y en ese lugar tenemos una guardia permanente de policía a las 24 horas, y una guardia de corralón municipal, de personal de empleados municipales, y de la gente de salud, desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas, donde se les toma el registro de dónde vienen, el nombre de la persona, el número de patente. La gente de salud le hace un pequeño control, un testeo de fiebre con el aparatito ese que podemos ver por televisión, que parece una pistolita, le hacen una serie de preguntas, un primer examen de preguntas de idas y vueltas, se le toma una declaración jurada en una planilla para ver a dónde se dirige, y luego de eso, personal municipal, a través de un sistema que hemos ideado con unos caños y unos rociadores, se desinfecta todo el vehículo, sea camión o sea vehículo que ingresa a la localidad. De alguna manera, como para poder controlar un poco mejor no solo a la parte de salud, sino también a la parte sanitaria, y acompañado con eso, le damos un folletito explicativo a cada uno de los transportistas que vienen a nuestra localidad para ver cómo tiene, indicándoles cómo es la mejor sugerencia que tenemos para descargar la mercadería, y también junto con eso, un folleto de agradecimiento, porque entendemos que si no vienen los proveedores, habría desabastecimiento entre lomas, así que les hacemos un agradecimiento especial a todos los que vienen a traernos mercadería a los mercados y a las paraderías. Nosotros el hotel lo tenemos cerrado, el hotel municipal, pero sí hay casas de departamento que se dedican a funcionar prácticamente como un hotel, y tenemos algunas casas que están aceptando en este momento a gente que viene a quedarse, y aquellos transportistas que vienen haciendo la recorrida zonal y que las toman por sorpresa a las 7, las 8, las 9 de la noche acá en Tres Lomas, y que tienen que quedarse, tienen que pernotar para poder seguir el otro día su recorrido, nosotros les indicamos, les damos los teléfonos de estos departamentos, son acompañados también por la policía para que no tengan ningún inconveniente, y les permitimos quedarse a dormir acá en Tres Lomas. Solamente para esos casos especiales donde el transportista no puede continuar con su derroteo normal. Porque era una queja que habíamos tenido de algunos transportistas de que en algunos distritos no les permitían entrar y los obligaban a quedarse al costado de la ruta para pasar la noche, y bueno, algunos tienen cucheta, pero no se podían bañar porque las estaciones de servicio estaban cerradas, y nosotros viendo esa situación lo conversamos con el comité de emergencia y estuvieron todos de acuerdo en que darles permiso para entrar, porque la verdad que más que mandarlos a la ruta a dormir tenemos que agradecerles permanentemente el hecho de que anden en la ruta arriesgando su propia vida y llegando hasta Tres Lomas a traernos la mercadería.